En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La sección 18 de la CENTE en Michoacán realizará trabajos previos a los talleres políticos sindicales que se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto, con miras a evaluar el inicio a clases ante la probable discusión de las leyes reglamentarias de la reforma educativa este mes en San Lázaro. También se dará una orientación sobre qué son los colectivos pedagógicos, los contenidos de los diagnósticos que los compañeros ya lo conocen, pero que estaremos reafirmando. Y los compañeros que están aquí presentes en el seminario que te comento de la próxima semana serán los que multipliquen este saber. Estos talleres tienen el propósito de preparar a los docentes compartiendo con una experiencia con otros maestros. A partir del lunes se darán a la tarea de generar las herramientas para que nuestros compañeros maestros puedan construir una nueva propuesta alternativa en cuanto a planeación y evaluación. Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la CENTE en Michoacán, dijo que los talleres políticos sindicales no es un trabajo reciente, sino permanente. Bueno, no es un trabajo que inicia hoy. Nosotros tenemos desarrollos pedagógicos muy importantes que tienen que ver con los programas que venimos trabajando. Participarán representaciones de las 800 delegaciones magisteriales adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay una representación de cada una de las diferentes delegaciones en el Estado. Son 800 delegaciones, tenemos una asistencia alrededor de un 70-75%. Las labores de la CENTE están orientadas a conformar lo que será el Programa Alternativo de Educación que pretende sustituir a los programas oficiales de las escuelas de nivel básico. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.